Bienvenidos todos a la clase de Insider Spy Pro. Vamos a aprender cómo seguir a los mejores traders que nunca han escuchado aquí. Así que vamos a empezar en unos minutitos. Bienvenidos todos a la clase de Insider Spy Pro. Así que van a aprender cómo seguir los mejores traders que nunca han escuchado, que se llaman los insiders. ¿Y qué es los insiders? Directo a la definición del SEC, Security Exchange Commission, son los directores oficiales o cualquier persona que controla más del 10% de las acciones. Así que cuando podemos ver un insider, por ejemplo, el presidente, el CEO de la empresa, comprar, es una de las más fuertes señales que yo he aprendido en mis 20 años de trading. Y aquí puedes ver, cuando están reunidos, ellos saben las ventas. Ellos saben cuánto están creciendo las ventas. Y esto ha sido una de las mejores. Encima de los momentos que estamos viviendo con COVID, millones y millones se están haciendo todos los días. Y lo que parecía ser el shock más grande de nuestra vida fue una de las mejores oportunidades para ganar dinero. Si sabes hacer las novedades a nivel más alto. Y esta es mi meta a la final de la presentación. Te voy a enseñar cómo en unos trades, si has probado otras estrategias, con uno o dos trades, puedes recuperar todo lo que has hecho o lo que has perdido en otros negocios. Y vas a poder seguir y ganar dinero juntos con los ricos élites, copiando sus trades. ¿Y qué es para ti? Podrías tener tu carro de tu sueño, tener el viaje que siempre has querido, finalmente pagar tu hipoteca. Y te voy a enseñar cómo esto va a ser una posibilidad para tú y tu familia al final de esta presentación, siguiendo el dinero secreto. ¿Ok? Así que aquí es un escenario de cómo funciona. Un CEO, por cualquier razón, compra una inmensa cantidad de sus empresas, de las acciones. Como, por ejemplo, que detectamos con nuestro software y voy a enseñar cómo pueden tener acceso a nuestras alertas y software. El año pasado, marzo 20, perdón, Michael Dell, obviamente fundador de Dell, compró 26 millones de dólares. Aquí lo puedes ver directo. Y voy a enseñar este formulario. Este es el formulario que nos da una mega ventaja, que poquita es como el formulario secreto que la mayoría no saben cómo buscar. Y aunque se debe desfuscar, si no tienes herramientas para buscarla, te toma horas encontrarla. ¿Ok? Y mira lo que pasó con Dell. Él compró, aquí abajo, marzo 20, mega subida. Él ganó millones y millones de dólares. Y nosotros, ¿Vale? Él ganó, la acción subió, él ganó una fortuna y nosotros pudimos copiar ese trade. Solo teníamos que saber a dónde buscar y tener la herramienta. Y ese trade convirtió, cuando opciones, sobre ese trade, convirtió mil a más de 22 mil dólares en una transacción. Y eso es lo que muchos están pensando. Han escuchado insider trading y piensan que es ilegal. No, esto ocurre miles de veces al día. Esto no es insider trading. La parte legal es si ellos informan a alguien más. ¿Ok? Pero ellos pueden tomar ventaja de esta información. Yo sé que muchos tienen miedo cuando escuchan la palabra insider. Pero un insider puede comprar y lo hacen miles de veces al día. Ellos pueden comprar y tomar ventaja de esta información. Y el gobierno les da el formulario. ¿Ok? Y puedes ir directo. El problema es que si vas directo al SEC, voy a enseñarte cómo tendrías que hacerlo si no tienes nuestra herramienta. Puedes ir a SEC Edgar Database. ¿Ok? Y pones aquí Daily Filing Type. Quieres buscar el formulario. Cuatro. Cada formulario tiene un significado. Si haces aquí someter, pueden ver solo hoy cuántos formularios cuatro se llenaron. Ahora, a mí no me interesa todos los formularios. Aquí hay compras, ventas. ¿Ok? A mí solo me interesa tener las compras más grandes. ¿Ok? Y por eso tenemos el software que con un click puedes tener acceso a las compras más grandes. Y este es el formulario. El formulario cuatro es, ellos tienen 48 horas para llenar este formulario después que hacen una compra grande. ¿Ok? Y esto es lo que hace la élite. Por eso siguen ganando más dinero. Y ahora tú puedes copiar esta misma transacción y saber cuándo compran sus más grandes. ¿Ok? Y ahora mismo hay una señal fuertísima que las acabo de dar a todos los miembros que un insider acaba de comprar y vas a poder copiar este trade. Y esto pasa todas las veces. Esto es lo que la élite hace toda y ha estado siempre aquí por los últimos 20, 30 años que tienen que hacer esto. Y muchos no han sabido cómo buscar esta información. Y ahora mismo un wealthy insider acaba de comprar una suma inmensa. ¿Ok? Más de 100 millones de dólares de la acción. Y cumple los cuatro filtros que yo uso de entrada. ¿Ok? Y van a poder tener acceso a esta señal en cuanto termine el webinar. Les voy a enseñar cómo pueden tener acceso a todas las señales. Y miren cuánto muchos están preguntándose cuánto ganan estos insiders. Estos son los números en los trades. He visto insider en una transacción gananse 10 millones, 19 millones, 5 millones, 12 millones. Ellos están ganando fortunas. Y ahora tú puedes aprovechar y copiar estas transacciones. Puedes ver lo que pasó con BIEB. Un insider compró y 27 millones de dólares de su propia empresa. Y mira cómo se disparó meses después. Y jugando la opción ganamos 22 mil por ciento. ¿Ok? Y este insider nosotros pudimos aprovecharlo y el insider ganó mega millones de dólares. y tú pudiste tener la oportunidad de copiar esa misma transacción que nosotros alertamos cuando vimos esto y convertir 1,000 a 22,000 o 2,500 a 57,000. Y quiero que solo pausen por un segundo. ¿Ok? Estamos hablando que con una transacción ¿Ok? Pudiste convertir 2,500 a 57,000 que para muchas personas poder convertir 2,500 a 57,000 les cambiaría su vida. Estas son las posibilidades siguiendo los insider traits. Y recuerda que te dije al principio de la presentación que con una transacción puedes recuperar todas las pérdidas que has tenido en el pasado. Y no solamente regresar a tablas empezar a vivir la vida que te mereces. Y esto ocurre todas las veces por ejemplo miren aquí RH esta fue otra que detectamos a donde Gary Freeman el CEO compró más de un millón de dólares. ¿Ok? Y un millón de dólares 999,000 para estar exacto ¿Ok? Y se disparó. ¿Ok? Solo teníamos que copiar la transacción y cumplía nuestras cuatro filtros que le pongo a todos mi Insider Money Signals. ¿Ok? Y cada vez que recibes un señal solo tienes que copiar y poner la misma transacción. ¿Ok? Y esa acción de RH símbolo de RH Restoration Hardware ganó 600% ¿Ok? Y todos los miembros pudieron copiar esa transacción y estamos hablando de copiar convertir dos mil dólares a más de doce mil dólares o cinco mil a treinta mil ¿Quieren ver otra? Yes ¿Ok? Miren la acción esta estaba veniendo en picada mucha gente no hubiera comprado aquí pero el CEO puso una compra inmensa y él ganó siete millones de dólares en esa transacción compró en uno de los puntos más bajos de esa acción ¿Ok? Ellos compraron suma inmensa él compró cuatro millones y terminó saliendo con siete millones de dólares en ganancias ¿Ok? Nadie hubiera comprado esta acción estaba en picada pero ellos estaban confiados que estaba barata nadie sabe más de Guess que obviamente el CEO que iba a explotar ¿Ok? Y tú pudiste haber recibido esa misma señal y haber copiado el trade o cuando vimos aquí en Isaiah ¿Ok? La acción vino en picada y vimos una compra grandísima de Insider y explota 160% en diez días cuando Brian Brady uno de los directores compró una suma grande o cuando vimos Planet Greenholding símbolo PLAG un Insider compró más de diez millones de dólares ¿Ok? Y mira lo que hizo la acción después de la compra 321% en dos días o cuando vimos Erland un director de Five Star Bank miren esto otra acción que venía aplicada él compra 15 mil acciones sube 11 semanas después 230% o cuando o cuando vimos David sin de Heska ¿Ok? Este fue el formulario que él compró y mira lo que hace Heska se dispara 600% en los próximos días o cuando vimos los directores de Southwest Airlines comprar una suma inmensa ¿Ok? Compraron casi al punto más bajo y mira lo que hizo semanas después ¿Ok? Compraron al 20 centavos del punto más bajo ¿Ok? Ni Warren Buffett hace trades tan buenos como hacen los CEOs miren esta directora miren todos los puntos donde ella compra ¿Ok? Así que este formulario es el que tienes que buscar que nos da una ventaja y estos insiders ¿Por qué compran? Ellos compran cuando sienten que la acción está muy barata ellos saben cuando el miedo como el año pasado como el miedo de la gente había sobre reaccionado ellos saben que todavía tenían las ventas el crecimiento y es cuando estaban comprando o ellos saben cuando sus utilidades están creciendo y el mercado todavía no sale ¿Qué información tienen ellos? Todo lo más importante información como el crecimiento de ventas cuando van a lanzar un nuevo producto cuando van a tener un nuevo cliente cuando van a contratar un nuevo ejecutivo cuando se va a resolver un problema legal cuando van a como vimos en B y y esta es la segunda vez que de la FDA y les voy a enseñar varios ejemplos cuando va a haber un nuevo permiso o una nueva ley que los va a ayudar o cuando los van a adquirir o unirse con otra empresa y como dice Peter Lynch uno de los mejores inversionistas invierte en lo que conoces y una ventaja que nosotros tenemos sobre ellos es que ellos hay una ley SEC section 16 que se llama short swing ellos tienen que buscar movidas masivas porque ellos tienen que aguantar sostenidas ellos no pueden comprar hoy y vender mañana ellos tienen que aguantar esa acción mínimo seis meses así que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos están pensando una movida sostenida a largo plazo nosotros podemos copiar el trade y lo puedo vender mañana lo puedo vender en dos semanas o vender en un mes nosotros no tenemos esa restricción y podamos copiar los trades de ellos ok y ellos lo único que tienen que tener es para hacer esto legal ellos tienen toda la información que nosotros quisiéramos tener y lo único que tienen que hacer es llenar el formulario 4 y el insider trading plan y lo hace 100% legal ellos registran ese plan como el broker y el plan puede ser cualquier información así que ¿qué es lo que yo busco? me gusta seguir los directores que han comprado si yo he visto que ellos han comprado impulsos perfectos en el pasado yo voy a copiar sus trades cuando miro múltiples directores comprando eso es una seña fuertísima que ellos saben que la acción está barata o que viene fuerte noticia en las próximas semanas o cuando miro un director comprar por la primera vez que nunca han comprado en el pasado y ahora están comprando esa fuertísima señal así que esas son tres señales muy fuertes que deberían de prestar atención para ganar dinero que es lo que yo ignoro y elimino que a veces muchos se confunden a veces están comprando con derechos que tienen lo que se llaman stock options por ejemplo la acción está en 10 dólares pero ellos como un bonus de navidad o de contratación pudieron comprar a 2 dólares cuando la acción está en 10 estos son lo que se llaman stock options o cuando miro un director que siempre compra él compra como parte de su ahorro eso no me significa nada así que elimino esas compras o ignoro esas compras cuando miro compras pequeñas ok también las ignoro o cuando miro compras de instituciones yo quiero ver que tengan ventaja de esas informaciones esas son cosas que puedes filtrar y buscar las mejores trades por ejemplo como este que cumplía todas nuestras señales UCTT y mira lo que hizo la acción de 4 dólares se fue a más de 24 dólares o cuando vimos Five Star Bank miren todas las compras de directiva y 11 semanas después ganamos 230% o cuando vimos un incremento casi del doble de las compras de directiva en EBTC miren todos los directores estos múltiples directores sumas grandes eso nos decía o cuando vimos nos decía una fuerte señal cuando vimos HESCA 600% en la acción estamos hablando que si juegan las opciones podría estar en los miles de por ciento o cuando vimos una compra masiva en Cronus Group que nos dio casi 400% o CRH Medical que nos dio 1200 en la acción esta acción se fue menos de estaba casi 50 centavos se fue a 9 dólares ok ahora otra poderosa señal es en esta seguir el sector que tú miras más compras de directiva yo he podido predecir el sector más lucrativo solo siguiendo estas señales por ejemplo en el 2009 sabía que venía movida después de la crisis financiera porque cuáles eran los dos sectores con más compras de directiva los bancos y real estate también en el 2012 principio 2013 los dos sectores con más compras de directiva eran los sector solar y el sector de energía ok al principio de este año pudimos predecir que la energía iba a tener su mejor movida y todavía estamos viendo muchas compras en directiva en energía que nos dio mega ganancias de dinero ahora siguiendo las acciones de energía así que no solamente te va a ayudar a escoger la mejor acción también el mejor sector porque el dinero solo está fluctuando de sector a sector right a lo mejor los próximos dos años puede ser energía los otros dos años tecnología por ejemplo el año pasado las compras más grandes durante COVID los directores estaban comprando compañías como Dell como Overstock ok como Home todas las compañías de tecnología o ventas en línea eran las que estaban teniendo las compras pudimos saber que venía una movida grande en tech y ahí combinando los dos por ejemplo este yo combiné que teníamos el sector de energía en 2013-14 y era la que más compras de 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 insiders tenía y miren la acción nos dio 1400% de 10 dólares a más de 140 dólares ok así que nosotros hemos desarrollado nos hemos gastado casi medio millón de dólares en desarrollar esta herramienta que lee más de 10 mil líneas de código tenemos lo alimenta un terminal de Bloomberg que pagamos más de 2000 dólares al mes solo por alimentar el software y con un click te procesa toda la información y te va a encontrar estas señales como Evergreen Holding 400% o miren cuando compró la directiva ExxonMobil o Resolute Energy este fue otro de mis favoritos en el sector de energía se fue vimos múltiples directores lo que llamamos Cluster Buy de 4 dólares subió a 47 dólares o cuando vimos una compra masiva de Brinks así que cuáles son las señales que yo miro compras grandísimas quiero ver quiero ver múltiples directores quiero ver primeras compras y uno de los filtros cuando miras una compra grandísima en una acción de menos de 5 dólares eso es hasta más fuerte porque usualmente ellos no arriesgan en estas compañías chiquitas y cuando tú miras una compra grande es fuertísima señal como este cumplió todos los parámetros Brinks la acción duplicó en valor 116% y cuando te alertamos te vamos a decir puedes comprar la acción o puedes amplificar las ganancias jugando la opción y miren lo que dice Warden School of Business ok inversionistas pueden tener ganancias excepcionales siguiendo a los insiders miren lo que dice el colegio de Harvard sobre seguir a los directores que en promedio genera 31% después que un insider sigue y esto es una comparación si empezaste con 10 mil dólares en tu retiro en los últimos 20 años en los finales de los noventas pusiste 10 mil dólares solo copiando el SP500 o los 10 mil dólares copiando los insiders miren la diferencia que tu portafolio hubiera crecido de 209 mil a crecerlo a más de 5.3 millones esto es reinvirtiendo tus ganancias en interés compuesto así que es un adicional retorno de 21% en promedio así que yo sé que tienes mucha información y muchos se sienten pero nosotros vamos a simplificarlo te vamos a hacer todo el trabajo darte las alertas y tener las señales y aquí puedes ver estudiantes ganó 2 mil dólares siguiendo uno de estos trades está más de 70% positivo ganando en una transacción aquí varios trades donde ganó 450 250 1.400 dólares y nunca había invertido en su primera dos semanas del programa y miren este ejemplo que la bolita de nieve puede crecer bastante vamos a decir que tú empiezas con 5 mil y hubieras puesto la señal de 5 star band cuando vimos el director 5 mil creció a 16 mil y vamos a decir que arriesgaste todas las ganancias y lo colocaste con la otra señal que te dio Southwest esos 16 mil crecieron a 151 mil y vamos a decir que lo colocaste con Brinks y jugaste la opción que nosotros dimos esos 151 mil crecieron a más de 1.3 millones en tres transacciones era posible no estoy diciendo que siempre va a morir pero reinvirtiendo las ganancias era posible con estas tres que fueron alertadas convertir 5 mil a más de un millón de dólares ok y te voy a enseñar cómo puedes empezar a recibir estas señales vas a recibir dos cada semana y viene directo en nuestro chat de telegram te vamos a decir qué empresa jugar cómo jugarlo como una acción cómo jugarlo como una opción cuánto de la director compró y tú solo tienes que copiar el trade ok y inmediatamente después de esta webinar si te escribes ahora mismo vas a recibir tu primera señal y de ahí dos cada semana mínimo dos a veces tenemos más omente nunca fuerza un trade prefiero filtrar las mejores así que vas a tener 104 oportunidades al año ok y te voy a enseñar cómo puedes coger todas estas alertas siguiendo y tener la señal ahora mismo que más de 107 millones de insiders están comprando y solo toma unos minutos al día copiarlo y de ahí vas a tener la señal vas a tener mínimo ocho oportunidades cada mes que yo digo más gente si solo ganas dos mil o tres mil por transacción esto es un potencial de generar más de 300 mil dólares ok en estos trades ok en los próximos 12 meses también te vamos a dar el software así que no solamente vas a poder copiar el trade tú vas a poder verlo porque tú vas a poder escanear y buscar estas oportunidades y meta es que tú también encima que te vamos a dar el trabajo de hecho pero también que aprendas a hacer esto y obviamente hoy es el último día a donde encima que reciben el software cogen la data por vida que normalmente cuesta 199 al mes así que se van a ahorrar dos mil cuatrocientos dólares al año en la data que es lo que alimenta el software así que reciben el software y la data por vida más van a tener acceso a nuestro meeting anual son dos días intensivos que nos reunimos y van a poder aprender tácticas trades conocer a otras personas que están siguiendo el insider money signal así que el valor que tienen fácilmente podríamos cobrar 500 dólares por cada recomendación si vas a ganar dos mil a tres mil tengo muchos estudiantes que me pagarían 500 dólares por una recomendación si lo van a convertir en dos o tres mil o más así que 104 oportunidades en un año si cobraríamos por señal estamos hablando de más de 52 mil dólares el software porque te vamos a dar dos licencias así que lo puedes instalar en dos máquinas lo puedes regalar a un amigo estamos hablando de más de 10 mil dólares solo por el software 5 mil cada uno vas a tener dos más la data que estamos hablando que cada año tendrías que pagar por los dos softwares 5 mil dólares de data y no vas a tener que pagar la data más la reunión dos días intensivos donde vamos a enseñar estrategias este es lo que llamamos el bootcamp una vez al año que normalmente cobramos 5 mil acceso así que tienes un valor más de 72 mil dólares ahora un warning que doy si tú eres un apostador si crees que vas a convertir 50 dólares a 5 millones este programa no es para ti ni te inscribas ok si estamos bien seleccionados yo no percibo a nadie tenemos las mejores herramientas tengo miles de estudiantes y nosotros no perseguimos a nadie para entrar en nuestros programas así que y esto si no estás dedicado para dedicar a poner estos trades aprender a invertir aprender también a filtrar estas transacciones si no quieres poner de tu parte y no estás dedicado a poner tu tiempo y tu dinero esto no es para ti ahora si quieres aprender a hacer esto puedes ir a aprendabolsa.com ok inscribirse van a recibir el software tengo estudiantes tengo un estudiante que solamente en el 2012 en el 2020 siguiendo estas señales generó más de 2 millones de dólares y tengo Tom G que con una transacción ganó 40 mil dólares ok para verte este potential me mandó su screenshot generó más de 40 mil en una transacción ok si que tienen hasta hoy hoy es el último día de agosto para tener la data incluida por vida ok este es el promo pueden ir a aprendabolsa.com a inscribirse ahora mismo si quieren el software y todo por acceso por vida después de agosto van a poder entrar pero tendrían que pagar 199 dólares al mes por la información van a entrar en el software las alertas por vida pero tienen que entrar ponen su email tarjeta de crédito hacen click completan su compra y apartan para tener la data que hay normalmente de data 199 al mes por 12 meses son 2.400 cada año que te vas a ahorrar por entrar ahora y no vas a tener que pagar la data del software casi como lo que pagarías de la data por un año lo vas a tener acceso por vida a todas nuestras alertas el software y aquí te voy a enseñar señales por ejemplo miren esta empresa esta es una empresa que nadie hubiera comprado en julio OBX OBTX nos dio una señal ok miren aquí en julio de 5 dólares se fue a 18 dólares Lululemon y esto me llamó la atención pueden aprender bastante de esta cuando miran por ejemplo esta es una empresa que los directores solo era la segunda compra de director en la vida de esta empresa nunca habían comprado un director 2017 y cuando miré que un director nunca había comprado ningún director y compra porque sabía algo ok y puso 1.5 millones junio 9 de este año ok y mira lo que hizo Lulule copiamos el mismo día junio 9 y miren la mega subida una que pusimos hace unos días y esto nos llamó la atención esto es lo que pueden aprender un millón de dólares en una empresa que costaba 93 centavos siempre digo las acciones de centavos nos llama la atención ok y esta en semanas yo compré a 93 centavos a un dólar hoy va en 1.54 en dos semanas 50% retorno ok estamos hablando 50% en semanas literalmente en dos semanas en esa transacción que también alertamos ok miren esta señal Cody ok el año pasado fue una de mis favoritas miren en noviembre y diciembre empezaron desde marzo a comprar esta empresa en septiembre antes de las elecciones empezamos a comprar Cody y todavía la tengo acabamos de poner otro trade en Cody pero miren aquí antes de las elecciones en septiembre estaban comprando 3 dólares se fue a más de 7 doblaron el dinero después de las compras de directivas o cuando al principio de este año vimos RE ok y pueden ver aquí en enero múltiples compras grandes y era una acción de centavos es lo que me llamó más la atención si vas aquí a RE ok miren en diciembre aquí mismito pudiste tú entrar y copiar ese trade y se fue de 75 centavos a más de 3 dólares la acción de RE así que esto no es una cosa que pasa una o dos veces estas son las señales más poderosas miren esta otra que me llamó la atención porque estaban poniendo 2 millones de dólares en el 2019 en una empresa de 29 centavos y esto fue todavía el récord mío de las ganancias más grandes ok miren donde ellos compraron y se fue de 30 centavos a 17 dólares llegó a estar el año pasado hasta 25 dólares estamos hablando que es vendiéndolo ni al punto más alto tuviste casi 50 veces tu dinero mil dólares a 50 mil dólares 10 mil a medio millón de dólares en una transacción aguantándola esto terminó siendo que está trabajando en una vacuna bebible todavía no está aprobada pero está trabajando solo con los rumores se movió inmenso pero mira como los directores empezaron a comprar meses antes esto ocurrió otro miren antes de la aprobación de la FDA la FDA y lo hicieron dos veces en febrero un insider compró B-I-I-B nosotros copiamos ese trade sabíamos que venía la noticia de FDA y esta acción se fue de 270 a 460 solo en el día que aprobaron la medicina para Alzheimer's y era y por qué la había copiado porque era la segunda vez lo mismo hicieron en el 2019 antes de una noticia de FDA aquí y miran esta acción estaba en 230 se disparó a 309 ok así que sabíamos que estos directores compran antes de esta noticia así que ya está en nuestro radar ok miren Penn esta es una casa de apuestas deportivas yo sigo mucho ok el año pasado cuando no había deportes en mayo y la acción había caído ellos empezaron a comprar sumas grandísimas sabíamos que obviamente los deportes iban a regresar y las apuestas miren donde ellos compran 15, 16 dólares esta acción se va a más de 120 dólares ok y es una que esta es la época que empieza a crecer con fútbol americano también todas de las casas de apuestas deportivas ok y te vamos a enseñar cómo filtrar y no solamente saber qué acción ver te voy a dar una estrategia que usamos para el mejor punto de entrada cuando saber cuál es el mejor día de entrar cuando se alinean varios factores así que vas a saber la empresa y cómo entrar en el momento perfecto ok porque a veces puedes esperar meses después que hubo la compra para ya empezar a comprar cuando ya está empezando a subir así que te vamos a enseñar ese herramienta que usamos así que quieren el promo pueden ir a prendabolsa.com tener acceso por vida que termina hoy la data por vida de la promoción ok así que todavía pueden entrar y coger esa la data por vida si no pueden entrar después es lo que tendrían que pagar la data mensual para alimentar el software nosotros pagamos 3 mil dólares al mes por la data y asorbemos ese costo a los que entran en promo hola cristian saludos de colombia bienvenido si les gusta pueden suscribirse a nuestro canal compartirlo y aprovechar esto si tienen esta herramienta que van a poder encontrar los trades miren lo bonito yo puedo hacer un click y decir dame todas las compras grandes de hoy más de 100 mil dólares ok y hoy hubo dos compras grandes y de ahí le aplico todos los filtros que a mí me gustan all right así que bendiciones a todos vayan a prendabolsa.com si quieren la membresía por vida y feliz día y éxitos los filtros y